La asociación bancaria que conduce Sergio Palazzo anunció un paro de 48 horas para la semana que viene. La decisión se tomó luego de un nuevo fracaso en la negociación paritaria donde las cámaras empresarias se niegan a mejorar el incremento salarial que ofrecieron que incluye además la reducción de hasta un 50% de algunos ítems que conforman el salario del trabajador bancario. La medida de fuerza se realizará los próximos 17 y 18 de abril inmediatamente después de que se paguen jubilaciones, pensiones y planes sociales. En estos últimos días la bancaria intentó encontrar alternativas que destraben la negociación pero se encontró con la negativa de algunas cámaras y la ausencia de los directivos de otras. Estuvieron los presidentes de la cámara DEVA, Asociación de Bancos Argentinos, y de la cámara AVA, Asociación de Bancos de la Argentina, pero advirtieron que el presidente de ABAPRA, Asociación de Bancos Públicos y Privados, y de AVE, Asociación de la Banca Especializada, están fuera del país. La propuesta salarial que ofrecieron está en el orden del 15%, tal como exige el gobierno nacional, y a pesar de no existir un acuerdo, ya comenzaron a implementarlo al pagar la primera cuota del 7%. Las otras dos, cada una de 4%, planean pagarlas en julio y octubre. Ahora bien, las cámaras bancarias no solo se niegan a incorporar una cláusula gatillo, sino que además no pagaron la de los años anteriores, que tenía que efectivizarse en enero pasado y que fue ratificado por un fallo judicial. Resumimos, la Asociación Bancaria anunció un paro de 48 horas para el próximo martes y miércoles 17 y 18 de abril.